El Mundo en un Bocado, un viaje gastronómico a través del tiempo. El Mundo en un Bocado. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al programa de El Mundo en un Bocado. En esta ocasión vamos a hablar de un tema súper interesante como es cocina japonesa. Y bueno, pues me acompaña nada menos y nada más que mi queridísimo chef adorado Federico López, que está con nosotros y también está aquí de invitado para platicarnos todo sobre la cocina japonesa Toshi Hazama y él es director operativo de Sushi Ken. Bienvenido Toshi. Muchas gracias Pati, muchas gracias. No, bienvenido, bienvenido. Y pues mira, hay muchísimo que platicar de la cocina japonesa. Yo creo que en realidad lo que conocemos es muy poco y no sé qué tanto tenga que ver con la cocina japonesa en realidad. Porque pues cuando yo fui pequeña, uh, hace mucho tiempo, no te burles. Y yo me acuerdo que la cocina que se empezaba a dar en la Ciudad de México era completamente diferente a la que yo probaba, por ejemplo, en el club japonés. Yo creo que es una cocina milenaria, también unas grandes cocinas del mundo, una cocina 100% de pescados y de mariscos, pero que realmente empezó su auge en América y de ahí se trasladó a Estados Unidos y también a Europa en algún momento dado, en los años noventas. Y yo creo que podría atreverme que tal vez en Europa hasta, eh, noventas tardíos, dos mil. Pero esto se debe mucho a una tropicalización de productos y de hacer que sea mucho más divertida la comida, ¿no? Porque realmente la comida japonesa, en su estricto sentido ortodoxo, para muchos puede parecer hasta rara, ¿no? Sí, bueno. Yo los invito a que veamos el siguiente reportaje porque después tengo una pregunta para Toshi, para que la vayas pensando, mi querido Toshi, porque yo creo que no es lo mismo la cocina japonesa ni en Japón, ni en Estados Unidos, ni en México. Así que, bueno, los dejo con esa preguntita al aire. Vamos al siguiente reportaje. A diferencia de otras cocinas en el mundo, las características de la comida japonesa son muy peculiares. En general, usan menos grasa, destacan en sus platillos todo tipo de pescados, basan su alimentación en el arroz, gran variedad de verduras y legumbres y por la sencillez y elegancia de sus platos. En resumen, la gastronomía japonesa se engloba en un término sapori, que significa claro, ligero, simple y ordenado. Cuando hablamos de comida japonesa, automáticamente pensamos en el sushi, un platillo que se conoce en todo el mundo. La cocina japonesa forma parte del gusto de los mexicanos desde los años 90. Anteriormente, solo podía saborear las sopas con miso o dashi, el pescado crudo, el tempura y los donburi en un solo lugar, el Kaikan, restaurante de la Asociación México-Japonesa, mejor conocida como Club Japonés, que abrió sus puertas a finales de 1960 en la calle Fujiyama de la colonia Las Águilas en la Ciudad de México. En esa época, a un vendedor japonés de la Merced, Yoshihai Nakatani, se le ocurrió cubrir cacahuate con harina de trigo, ingrediente muy usado en su cocina, dando como resultado lo que hoy conocemos como cacahuate japonés. En la actualidad, gran parte de la gastronomía japonesa se ha vuelto muy popular. Ya estamos familiarizados con los sushi, los sashimi, los fideos ramen, las deliciosas brochetas de pollo, yakitori, el tofu, el jengibre, los edamames, el tempura y los arroces kamameshi y gohan, por solo mencionar algunos. La comida japonesa es mucho más que eso, así que los invito a divertirse aprendiendo a usar los hashi o palillos y se atrevan a conocer y saborear más de estas delicias asiáticas. Pues ahora sí, ¿qué diferencia hay entre la comida japonesa de Japón con la norteamericana y con la mexicana? Pues bueno, sí es mucha la diferencia, tan solo estamos en el mismo continente y la comida en Norteamérica y la de México, la cocina japonesa sí tiene variaciones muy grandes, Federico no me dejará mentir, siento que tiene que ver por el tema de migración, creo que hubo más migración hacia el Norte de América de Japón que hacia México, por lo tanto, creo que en Norteamérica la cocina japonesa se puede tener mayores semejanzas a la cocina tradicional japonesa que en México. En México yo siento que, pues bueno, entró mucho después que en Norteamérica y siento que en un principio costó trabajo porque el paladar mexicano igual no estaba tan preparado o tan abierto a aceptar sabores pues que en ese tiempo eran extraños o muy exóticos, por ejemplo, yo recuerdo que de chico mis amigos me decían ¿a poco comes pescado crudo? Era así como algo extraordinario para ellos y creo que bueno, ahora muchos mexicanos aprecian parte de su dieta un buen pescado fresco. Que es un poco lo que decías, ¿no? Que en los noventas es cuando empieza a introducirse en la Ciudad de México. Mira, yo creo que vamos a dividir este tema en tres circunstancias. La primera, la parte cultural, nuestros abuelos, nuestros papás no estaban acostumbrados a comer productos crudos. Para nada. Entonces, de entrada, el que parte de la dieta de la cocina japonesa sean productos crudos, pues había un choque cultural. Por ahí lo dejamos desde un punto de vista. El segundo, la materia prima. La materia prima en su máximo porcentaje es pescados y mariscos crudos. Por lo tanto, necesitan tener una muy buena calidad, tienen que estar extremadamente frescos y si nos vamos a los tiempos de esa época donde la comercialización, el empaque, la distribución, pues no venía el producto realmente sacado del agua. Tenía algunos días tal vez ya de andar viajando y el producto no tenía la calidad que tal vez le llamaramos ahorita una calidad grado sushi, una calidad para comerlo crudo. Y por último, el paladar mismo, ¿no? Los mexicanos no estamos acostumbrados a comer el producto en su estado natural. O sea, siempre el mexicano queremos echarle algunas salsas y algunos aderezos y siempre limón y condimentarlo y empezar a esconder sus sabores naturales del producto cuando parte de la excelencia de la cocina japonesa es resaltar la naturalidad y la frescura misma del producto que te estamos presentando, ¿no? Entonces, dividiendo esas tres partes, pues los años 90 era una época de cambio y remontamos a los que somos más de mi edad, pues estaba la cocina española, la cocina francesa y eran cocinas muy toscas en el sentido, la italiana con mucha salsa, con muchas pesares en su alimento y de repente te ponen un tiradito de un pescado, robalo, vamos a llamarle en ese entonces, crudo y con una salsa de soya de mala calidad porque tampoco había la mejor soya del momento, pues como que decías, esto está muy simplón, ¿no? Pero yo creo que en los años 90 empezó en México y sobre todo en California la parte de la costa este del sur de Estados Unidos y la parte donde había estos productores de atún y productores de productos de calidad y empezaron a hacer esta migración de productos donde se mezcla el aguacate mexicano, un queso doble crema que a los mexicanos le encantaban, el arroz, el alga y empiezan a nacer estas combinaciones. Estamos hablando de unas fusiones, fusión totalmente e inventos tanto como ponerle mango adentro de un rollo, o sea, en Japón eso creo que no existe, no existe, no existe, ¿no? Entonces, en el centro de la Ciudad de México empieza a haber este restaurante que empieza a inventar estas fusiones de rollos porque le llaman makis o rollos y donde de alguna manera empieza a haber ese auge de mezcla, pero viene de una invención del sur de California de San Diego donde empieza a haber ese auge de empezar a experimentar con productos locales y qué pasa pues los mexicanos que todo lo lo hacemos mucho más grandote pues hasta Chile estoreado le metemos adentro, ¿no? y empieza a haber esta gran tropicalización de sabores mexicanos los tampicos y los no sé qué son inventos de aquí, ¿no? Y bueno, también es una época que la gente habla poco de ello donde el cangrejo imitación o el famoso surimi pues empieza a tener mucho auge empieza a llegar a las mesas la gente se lo empieza a conocer con ese sabor es un sabor neutro es un sabor que a la gente le gusta el aguacatito el queso de doble crema Sí, porque sabe a lo que le pones básicamente, ¿no? Exactamente y empieza a tener un sabor interesante sobre todo light hay que recordar que finales de los ochentas y principios de los noventas es una época de cultura sana cultura nutricional de cultura healthy de cultura vamos a comer mucho más ligero entonces el sushi pues entraba perfectamente en esa categoría y por supuesto el salmón también empezó a tener mucho auge en esa época ¿Qué es lo que más se conoce aquí por ejemplo en Cancún? Pues serían los rollos los más popular los rollos el yakimeshi las brochetas kushiage esas son deliciosas serían yo creo que los tres primeros los tres platillos ¿Sashimi no le gusta tanto a la gente? Sí, es algo que a mí me da gusto que la gente cada vez más lo pide o acepta en su dieta pero en sí los tres primeros o más populares serían los rollos el yakimeshi y las brochetas vamos a un corte regresamos no se vayan Con 18 años de presencia en la zona Sushi Ken es una empresa 100% mexicana que ha sabido fusionar platillos únicos con el estilo y sabor de la comida japonesa y los mejores productos mexicanos una excelente opción de comida sin conservadores fresca y natural con ingredientes de alta calidad y precios accesibles y para muestra un botón aquí toma nota de esta original receta banana roll tiene pepino queso Philadelphia camarón y evidentemente lleva plátano frito macho en este caso por la parte de encima sobre la cama del alga nori va a poner una cama de arroz se extiende de una forma uniforme para que cubra el arroz el alga completo luego lo voltea y le va a poner por dentro el queso Philadelphia lo extiende a lo largo del alga y le va a poner el camarón hervido le va a poner el pepino ahora vamos con el proceso de enrollar como paso 1 se presionan los ingredientes se hace un breve espacio en segundo paso se cierra el rollo ahora solamente basta tapar con las puntas de un lado y del otro lado de extremo a extremo procedemos a poner el plátano frito en la parte superior y una vez cubierto nuestro rollo procedemos a apretar suavemente el rollo igual haciendo énfasis en sellar las puntas y ya tenemos nuestro rollo finalizado procedemos al corte que se parte por la mitad y en este caso vamos a hacer cuatro cortes para que al final tengamos un resultado de 10 piezas vamos a emplatar lo vamos a separar un poco para que al final le pongamos ajonjolí con 6 sucursales ubicadas en Cancún y una en Playa del Carmen Sushi Ken ofrece también servicio a domicilio y espectaculares promociones toda la semana el lunes haciendo check-in en redes sociales tu postre es gratis no te pierdas los martes 2x1 para estudiantes y los esperamos miércoles de 2x1 y los jueves de 3x2 los viernes son de 2x1 en desayunos aquí en sucursal Plaza Las Palmas síguenos en redes sociales y se parte de la gran experiencia que sólo Sushi Ken ofrece lo mejor de Japón en el Caribe Mexicano ya estamos de nuevo con ustedes de regreso en el mundo en un bocado transmitiendo por el 92.3 de FM el 740 de AM radioformula qr.com y también tenemos nuestro teléfono en el estudio que es 193 0200 les recuerdo que bueno ya estamos con el cambio de horario que evidentemente nosotros en Quintana Roo no cambiamos el horario pero en el resto del país sí se ha cambiado de horario y por lo tanto estamos transmitiendo ahora a la 1 de la tarde en lugar de las 12 como lo hacíamos anteriormente y estamos hablando de cocina japonesa tema sumamente interesante con el chef Federico López y con Toshi Hasama director operativo de Sushi Ken entonces a ver y vamos íbamos en lo que estábamos platicando justamente de lo que más se comía en Quintana Roo e incluso de lo que más llegamos a conocer al principio en la Ciudad de México pero hasta qué punto sabemos qué es qué porque bueno ok yo voy y pido un sashimi y me gusta mucho el sashimi pero qué es exactamente el sashimi yo creo que vamos a comer comida japonesa vamos a comer sushi de entrada hay rollos a ver si llegas pides la carta y hay makis rollos cuál es la diferencia nigiri sashimis sashimis corte fino corte grueso hay bolts hay poques hay conos no entonces cuáles son las diferencias yo creo que aquí la parte importante es este pues la clasificación perdón hay unos que tienen alga pero hay otros que no tienen el alga por fuera bueno alga por dentro alga por fuera y hoy en día hay toda una cultura de decoraciones de cómo hacer los rollos pero tradicionalmente cómo sería una clasificación de una carta japonesa o sea digamos si tú tendrías que hacer una carta japonesa cómo la clasificarías pues bueno es que sí tiene varias secciones creo que se clasifica sí están las entradas los platos fuertes y los postres pero dentro de cada sección hay muchas variaciones por ejemplo de entrada pueden ir todas las brochetas todas las sopas las giosas que son los ravioles japoneses también varias ensaladas y de plato fuerte puede consumirse desde un rollo hasta una pasta un tepanyaki las sobas ahora sí que pero vamos a irle poniendo un nombre para que la gente las empiece a identificar tú dices brochetas entonces por ejemplo todo lo que tenga la palabra yaki significa asado correcto entonces cualquier yakitori significa que es una brocheta asada o ahora la parte por ejemplo del arroz asado que es un arroz frito que la gente lo conoce vamos a comer traen un arroz frito que no es lo mismo que un gohan que un arroz al vapor son complementos o son platos fuertes pues en Japón ya sería considerar un complemento pero yo siento que aquí en México mucha gente lo llega a ver como una entrada ok pero dice su yakimeshi como una entrada o también como complemento juega los dos papeles aquí en México y luego si nos vamos por ejemplo vamos a decir que vamos a dejar la parte cruda por otro lado la parte caliente tienes los shawamushis que no sé si muchos de los radioescuchos lo conozcan que son estos como flanes correcto que son los flanes de mariscos saladitos con esta parte de miso o de soya esos te los consumen mucho o muy poco pues esos la verdad es que muy poca gente los conoce claro este de hecho me sorprendo que los conozcan que los menciones por supuesto la verdad es que es un proceso difícil lograr un buen shawamushi y la verdad es que no conozco muchos restaurantes que lo incluyan en su carta en México al menos los muy tradicionales de Ciudad de México lo llegan a incluir pero estos mismos restaurantes muy tradicionales es porque gran parte de su clientela son japoneses japoneses o buscan esa parte japonesa y yo creo que la parte que para mí me parece la más exótica y la que muy poca gente tal vez conoce son estos caldos de proteína sobre todo de ribeye o de Nueva York que son los shawamushi los shawushawus o los sukiyakis ¿cuál es la diferencia? yo si se prevencian los shawushawus es delicioso la diferencia es de un shawushawu y un sukiyaki ah ahora si me la verdad es que bueno personalmente no son mis platillos favoritos de la cocina japonesa entonces yo creo que tiene que ver con el caldo en uno tiene un caldo mucho más un potaje con verduras que es el shawushawu el cual tiene las lechugas orientales tiene diferentes productos pero es como si fuera un potaje y el sukiyaki digamos que es una salsa de reducción de salsa reducida vamos a llamarle mucho más saladita tipo agridulce vamos a llamarle aunque no tiene notas agridulces sino es más la famosa salsa yakitori que la carne simplemente se asa o se cocina y no pero por ejemplo estos platillos no tienen nada que ver en la lista de popularidad con un california o con un este pero para ver espérame tantito pero yo creo que el tepanyaki si es popular es popular si la gente yo creo que la gente pide un tepanyaki cuando quiere comer carne vamos a decir que es un tepanyaki bueno un tepanyaki es una carne a la parrilla una chaki nuevamente significa la parrilla tepan supongo que es movimiento en la plancha y lo que hacen es hay de camarón hay de ribay hay de carne eso si me parece popular verduras yo creo que es popular pero porque es cocido porque es como que el único producto cocido que puedes encontrar en un restaurante y el tempura también el tempura es frito es diferente completamente pero les encanta la fritura o sea es maravilloso son como crunches todas las verduritas los mariscos con el camarón las verduras explica un poco lo que es el tempura el tempura el tempura es una mezcla de arroz con huevo yo me acuerdo que parte de la receta es que tenía que tener hielo o sea el agua con hielo para que cuando tú lo mezclas esté frío y cuando lo metes en el aceite caliente la vuelva la capa mucho más ligera y un secreto para nuestros amigos es que tiene que tener grumos o sea tiene que tener la pasta grumos ¿sabes como si aprendí? me está volteando algo diciendo demasiado secretos pero tú me dices Toshi si está mal no está diciendo lo correcto yo creo que aparte la parte del tempura a la gente le gusta por esa parte fácil de comer el tempura yasai que es el tempura de verduras es divertido pero todos estos productos que estoy diciendo yo creo que una lista de popularidad no tiene nada que ver con los famosos makis o los famosos rollos la gente lo confunde un sushi con un maki cuando el sushi realmente es la la barra yo creí que el sushi era cualquiera era sushi no es la barra cruda digamos que la parte de sushi es la barra cruda y dentro de la barra cruda tienes los makis tienes los tomakis que son los grandotes tienes este el sashimi corte fino el sashimi corte delgado pero bueno voy a hablar a dejar hablar aquí mi amigo si no lo digo porque invitamos exacto platícanos cuáles son los placidos más vendidos que tienes tú para los mexicanos los más vendidos pues bueno son los rollos y los ingredientes que no son tan exóticos como camarón surimi son los que más se venden después sigue el yakimeshi con todas sus variaciones desde vegetariano hasta con proteínas perdón que te interrumpa a ver toma en cuenta que la gente no conoce que es un maki que lleva un maki yo si sé pero a ver platícanos que lleva un maki desde el alga desde el arroz o sea como se hace un maki pues bueno el básico de ingredientes sería el alga que tipo de alga nori hay varias calidades por eso preguntar si hay varias calidades el nori la nori y que bueno también ya salió el papel de hoja de soya para los que no les gusta el sabor tan fuerte el sabor de alga después sigue el arroz el arroz debe de ser especial para sushi y debe de tener una preparación y debe de estar preparado con un vinagre especial no es arroz cocido tal cual y bueno es todo un proceso artesanal porque se se debe de cocer se debe de preparar con el vinagre y se debe de enfriar adecuadamente para que tenga la textura adecuada para poder enrollar y que el sushi se afirme se forme y se pueda cortar y después los ingredientes básicos como mencionabas hace rato aquí en México es el queso crema que hay en Japón eso es inexistente y yo diría que los las principales pescados o mariscos que se usan sería el camarón el salmón el atún el surimi el pulpo también empieza a usarse bastante y después ya viene el pepino el aguacate y en México en específico bueno se empieza a jugar con muchas frutas se le empieza a agregar chiles como decía mango salsas infinidad de cosas que allá en Japón la verdad es que el tema de las frutas y el sushi no está muy relacionado muy bien yo los invito a que vayamos ahora a nuestros tips de etiqueta y costumbres la comida japonesa se diferencia de la occidental por la comida en sí por los utensilios y por las costumbres en la mesa aquí algunas de ellas 1 en Japón está permitido sorber los fideos y hacer ruido tanto para enfriarlos como para disfrutarlos 2 aproximar con la mano el cuenco de arroz o comida a la boca para acercarla con los palillos y que no se caiga 3 la forma original de comer sushi es tomarlo con las manos mojarlo en la salsa con el pescado mirando hacia abajo y llevarlo a la boca 4 el maridaje ideal del sushi es con sake cerveza japonesa o té verde 5 es importante utilizar de forma adecuada los palillos por ejemplo no los uses para remover alimentos no chupes ni muerdas la punta no los claves en la comida y no apuntes con ellos a los comensales toma en cuenta estos tips y disfruta esta deliciosa y exótica comida ya estamos de nuevo con ustedes en el mundo en un bocado hablando de cocina japonesa con el chef Federico López y con Toshi Hasama de precisamente de director operativo de sushi y estábamos hablando de los makis los makis el maki que es el rollo como bien ya lo dijiste es la estructura pero yo creo que muy poca gente sabe pedir makis hoy en día porque los pide más por el famoso cartel pilar por ejemplo que es esta mezcla que tiene diferentes tipos de pescados de colores o piden el atún que tiene encima su salsa famosa que hizo este restaurante pero yo creo que hay que irnos un paso para atrás y hay el rollo que simplemente tiene la proteína natural como podría ser un rollo de atún con el arroz y con el alga después tienes el rollo con la combinación de productos y después vienen las especialidades donde tú decías que si venía el arroz por fuera el arroz por dentro o camarón por fuera o camarón por dentro o anguila o diferentes productos de especialidad y después vienen los futomakis que son ya rollos mucho más grandes ya estoy salivando me encanta la goni japonesa pero el punto aquí es el producto la calidad si el arroz bueno voy desde el alga si el alga no está tostadita bien hecha y crujiente y está aguada ahí empezamos con un problema si el arroz está sobrecocido y está batido y que tiene exceso de vinagre está mal si el producto marisco no es un producto fresco de calidad tenemos problemas y si al final de todo la soya o la soya ponzu la salsa ponzu que es una salsa que tiene naranja y un toque de limón y tipo de soya no está bien hecha la experiencia se arruina entonces hablando de comida japonesa pues es calidad un sushi económico hay dos tipos de sushi yo le podría llamar el sushi que es corriente y el sushi que es económico porque el sushi corriente es aquel que aun cuando es barato te ponen muy poco queso o muy poca carne o muy poco producto o realmente no tiene las calidades el producto y el sushi por per se digamos es económico pero hay una variedad que no es nada económico que es el sashimi entonces a ver sashimi a ver una preguntita por ejemplo ahorita dijiste algo que es importantísimo que es la anguila al principio yo creo que costaba mucho trabajo que el mexicano comiera anguila a ver no sé si no comen anguila ya la comen más pues ya cada vez la buscan más y hay dos tipos de anguilas la anguila de mar y la anguila de río su diferente grado de calidad hasta el arroz hay diferentes calidades en el arroz pero la anguila yo siento que todavía cuesta trabajo de aceptación para el paladar mexicano la anguila porque no es una textura a la que estemos tan acostumbrados que les gusta es la salsita la salsita de anguila sí esa es de las favoritas pero la anguila de río o en un platillo es algo que todavía siento que oye por ejemplo yo me acuerdo a mi hijo Federico le gusta muchísimo el toridón que es el bol de arroz con pollo o con atún en la parte encima que yo creo que son los los abuelitos de los poques que hoy están muy de moda los poques y entre los chavos están muy muy populares los poques ustedes venden poques o no tienen nada con poques ahorita este ahorita todavía no de hecho bueno siento que es algo que apenas va entrando en el mercado aquí en México y pero bueno pensamos ya pronto pero tú crees que es mucho más fácil que los poques los mexicanos los acepten que un rollo yo creo que ya en la actualidad si ya cada vez más mexicanos están acostumbrados al tema de comer mariscos pescados frescos sin cocción entonces como también llevan damames que ya también es un producto que se ha hecho muy popular y saludable sobre todo así es pero entonces los sashimis los sashimis los sashimis tiene que ver con la calidad del pescado un sashimi de entrada no se puede hacer con un pescado de mala calidad no se puede hacer con un pescado que esté sobre congelado con un pescado que esté viejo con un pescado que no tenga la firmeza o la textura de frescura de entrada el pescado no debe de oler a pescado entonces si en el momento que tú agarras el bocado y te llega el tufo a pescado no te comas ese sashimi o sea literalmente no te lo comas te tiene que oler fresco te tiene que oler amar te tiene que oler muy neutro y el sabor tiene que ser dulce o sea todos los pescados que se usan para sashimi son pescados dulces o pescados grasos que tienen un cierto grado de dulzura ahora tenemos dos tipos de sashimis el sashimi corte fino y el sashimi corte grueso que realmente su nombre lo dice pero el sashimi corte delgado digamos que es mucho más sutil por lo tanto hay que tener cuidado con la salsa no marinarlo demasiado y el corte grueso vas a probar la grasa la grasa del producto me decías que en tus restaurantes los sashimis como que no jalan mucho todavía cada vez cada vez la gente los pide más los busca más lo cual nos da gusto pues yo creo que es entre el salmón y el atún se llaman la batalla de los sashimis hoy en México están empezando a llegar mucho más pescados del norte del país de lo que es la Baja California el jiramasa el jamachi el atún aleta azul yo hago un llamado a todos los amigos y amantes de los pescados es muy importante ahorita ver la pesca sustentable es muy importante ver qué pescados están permitidos dentro de la la pesca de sustentabilidad puesto que algo que deben de saber es que la mayoría de los pescados que tenemos en México son de altísima calidad grados sushi y se van a Japón entonces lo que estamos nosotros teniendo son estos pescados que una cuota se quedan en México entonces no se extrañen a que sean precios un poco más elevados ¿por qué? porque son pescados de mucha o de altísima calidad y el comerlos frescos pues también nos va a dar esa sensación de frescura y sobre todo grasa en la boca obviamente se pueden comparar con los carpachos o con los tiraditos y eso me lleva a la comida Nikkei a la comida japonesa en Perú que también es un tema muy importante porque Perú tiene una influencia japonesa muy fuerte pero es una cocina completamente diferente diferente debe de ser ¿no? oye pero a ver ustedes que saben hacer cocina japonesa y demás el sashimi que es el arte y la magia del cuchillo bueno a ver yo me acabo de comprar un cuchillo recientemente hace un par de semanas y mi mujer casi me corre de mi casa porque llegó la factura y la tuve que pagar a ocho meses sin intereses ¿no? un buen cuchillo japonés un sable o un cuchillo para sashimi pues barato 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 te puede costar arriba de los tres mil cuatro mil pesos pero un buen cuchillo de arte te puede llegar a costar mil dos mil o hasta tres mil dólares pero además de tener buena herramienta debe ser un arte manejarlo a ver hoy en día yo creo que muchos colegas ya cortan pescado como hacen también el corte el atún con el rocay pero antes solamente los chefs de muy alto nivel y muchos años de aprendizaje les permitían cortar pescado o sea no cualquiera corta pescado no, no cualquiera y de hecho no solo en las cocinas o en los restaurantes en las familias también se manejaba un grado de honor de la persona que iba a cortar el sashimi para las comidas familiares que normalmente era la abuela o la señora de la casa no cualquiera es un tema de honor y de ceremonia claro hay un tema importante dentro de la cultura japonesa todos los platillos y todas las preparaciones tienen una connotación de ceremonia y tienen una razón de ser y se preparan o se decoran o se sirven para una ocasión en especial o para un fin en especial no nada más es para comer sushi en el cine muy bien vamos ahora a la cápsula del sommelier a ver que nos dice que bebidas que hay varias bebidas muy interesantes con las cuales acompañar la cocina japonesa bienvenidos a el mundo en un bocado mi nombre es Benjamín Nava sommelier y mezcalier hablando de la gastronomía japonesa sin duda alguna la bebida más representativa es el sake que es considerada como una bebida sagrada pues en todo Japón data la parte histórica que miembros de la realeza samuráis geishas y monjes han consumido esta bebida desde tiempos inmemorables siglos atrás y ahora pues en todos los restaurantes prácticamente se encuentra esta bebida y se ha vuelto un estilo de vida para todos los japoneses ¿cómo se crea el sake? esto surge inicia desde las plantaciones de arroz ubicadas en las montañas el sake japonés o seishu que también se le conoce así es una combinación de diferentes elementos arroz por supuesto que es fermentado malta de arroz y agua lleva un proceso muy específico y muy determinado para poder hacer el sake se trata también de un tipo de arroz que es distinto al que estamos acostumbrados a comer y dependiendo de cada una de las destilerías va a ser el estilo que le dé al propio sake durante el periodo Heian del año 794 a 1185 existía una división en el palacio del emperador que se especializaba en la fabricación del sake para su degustación del mismo emperador y para toda la corte y a sus invitados hoy en día existen más de 1700 fábricas de sake en todo Japón algunos sakes son más secos que otros pero en general podemos encontrar unas notas frutales y diferentes grados alcohólicos también hay distintas formas para beberlo se puede beber frío tibio y caliente esto va a depender del estilo propio del sake si es estructurado si es con un grado alcohólico mayor pero también el tipo de alimento con el que se quiera acompañar el sake porque va a resaltar siempre las notas del arroz y esto va a variar dependiendo de la temperatura de servicio de igual forma y como dato muy particular existe un sake espumante es decir que tiene burbujas esto es fabuloso lo elaboran ocupando la técnica una técnica similar a como se hace el champagne es decir que se lleva a cabo una segunda fermentación a través de levaduras en la botella y esto va a generar gas carbónico y todas estas burbujas que se convierten o son dióxido de carbona y que esto pues va a dar estas notas chispeantes al momento de beberlo pues como una bebida efervescente el sake bebida sagrada japonesa se puede acompañar obviamente con sushi nigiris y comida japonesa pero también se puede acompañar con algunos otros tipos de aperitivos sobre todo pescados y mariscos disfrutenlo como de razón siempre mi nombre es benjamín nava los invito a que nos sintonicen el próximo sábado en el mundo en un bocado salud ya estamos de nuevo con ustedes en el mundo en un bocado hablando de cocina japonesa y transmitiendo por el 92.3 de FM el 740 de AM radioformula y nuestro teléfono en el estudio que es 193-0200 y vamos ahora a nuestro panorama gastronómico buenas tardes estas son las breves gastronómicas más relevantes la semana pasada en el marco de la edición 40 de la WTM World Travel Market una de las principales ferias de turismo a nivel mundial que se realizó en Londres por primera vez el Caribe Mexicano tuvo un pabellón propio en el que se promocionaron los atractivos turísticos de la región incluyendo la gastronomía Reino Unido es el tercer mercado extranjero para Quintana Roo solo después de Canadá y Estados Unidos la presencia en este evento brindó la oportunidad para estar en contacto con más de 5 mil compradores y proveedores del comercio mundial del ramo y compartir nuevas ideas e innovaciones para los amantes del matcha que es el tradicional té verde de oriente les tenemos buenas noticias este ingrediente con múltiples propiedades está inspirando a la creación del maridaje con postres la matcha es originaria de China y posteriormente llegó a Japón en donde es el elemento base para su tradición ceremonial del té en México hay un gran gusto por la cultura oriental del té así surge en 2012 en el estado de Morelos la escuela mexicana de té donde se dan desde cursos hasta ceremonias tradicionales para la temporada de otoño ellos nos sugieren la degustación de preparados especiales que marcan la madurez colores aromas y sensaciones de esta época del año la propuesta incluye té negros cuya potencia gustativa permite reanimar el paladar y hacer frente al frío moderado de la temporada así como una gran variedad de tizanas como las de cáscara de naranja manzana y chabacanos deshidratados canela nueces almendra uvas pasas miel flor de jamaica y todo tipo de especias cálidas clavo de olor canela vainilla regaliz y vainas de cardamomo miscelánea artesanal es un evento que por cuarto año consecutivo reunirá diversos emprendedores de alto impacto en México que ayudan a cultivar una comunidad sustentable y consciente como parte de la antesala de su realización se impartió una clase de alimentación preventiva con Johanna Berrondo quien con su testimonio de cáncer cerebral habló sobre los alimentos indispensables para combatir la enfermedad se destacó la importancia de tener una alimentación balanceada combinada en estilos de cocción elaboración e ingredientes miscelánea artesanal se realizará el próximo sábado 23 de noviembre en el seminario de cultura de Polanco la entrada es libre solo regístrate en su página web y se parte de su alimentación sustentable hasta aquí con el panorama gastronómico de el mundo en un bocado bueno y ahora sí vamos a continuar con esta entrevista con Toshi Hassama y estábamos hablando de algo maravilloso que eran los sashimis que me encantan yo creo que hoy en día el sashimi ya se ha vuelto como una cotidianidad la gente llega a un restaurante japonés antes de ver la carta pide tráigame un sashimi corte fino que es sashimi corte grueso y aquí es donde la gente tiene que empezar a experimentar por ejemplo diferentes mariscos por ejemplo la almeja generosa es excelente en sashimi pero Fede perdóname la gente si se atreve a comer marisco de alguna manera crudo pero el pescado crudo ha costado más trabajo la gente tenía miedo de comer pescado crudo hoy en día el sashimi de robalo es muy conocido el sashimi de atún es muy conocido el sashimi de salmón es muy conocido yo creo que en un restaurante japonés ya existe por lo menos un plato no sé cuál tengas tú en el restaurante de qué pescado lo tengas este pero ya es parte de la carta cotidiana lo que no es cotidiano es tener rasurados o sashimis de mariscos especializados o de pescados especializados y es ahí donde la gente tiene que empezarse a atrever a saber o a conocer el sabor natural de ese producto ok hay que tomar en cuenta que no todo debe llevar soya o no todo tiene que llevar limón claro o habanero en su momento claro este el mexicano quiere que esté muy condimentada la comida pero la sutileza de la comida japonesa se nota en el sashimi ¿no? ¿qué otra cosa hay de comida japonesa que no estemos tan acostumbrados a comer? o que no conozcamos tanto infinidad de cosas pero yo siento que cada vez la cocina japonesa en México empieza a abarcar más platillos que antes ni siquiera se conocían por ejemplo el caso del ramen que ahora es un platillo muy popular y también el el takoyaki que son estas pequeñas albóndigas de pasta de pulpo que esos si son meramente tradicionales y hasta es un trabajo un poco artesanal y es este se ve mucho en Japón en las calles puestos de a ver a ver como es eso ese si no lo conocía el ramen si creo que está muy de moda con los chavos con la gente joven pero este del pulpo que hablaste takoyaki el takoyaki se hace una mezcla de una pasta a base de pulpo y bueno con pequeños trozos de pulpo y verduras y hay puestos en las calles en Japón que tienen moldes como de ruedas o esféricos entonces la persona que los cocina va echando la pasta y los va moviendo con un palito todos es como también un poco un show de comida de calle y eso era algo que antes en México pues no ni pensar que la comida también de caldos los buns que también ahorita están muy de moda los buns están muy de moda todos estos caldos o bowls con ramen o con soba con costillas adentro y con giosas y con verduras o sea ya hay una comida mucho más allá que la comida cruda yo creo que la comida japonesa hoy en día ya entre las generaciones jóvenes son mucho más atrevidos y están empezando a experimentar sabores un poquito más complejos y también eso nos lleva a la cerveza y a los saques empezar a tener mucho más experimentación de lo que es la comida completa pero tú si yo fuera a tu restaurante y fuera con una pareja ¿qué pediría? o sea nunca han comido comida japonesa ¿qué les recomendarías tú que pidieran por primera vez? una pareja una pareja por primera vez pues bueno un rollo si intentaría que probaran algún pescado fresco crudo totalmente porque la gente tiene la idea bueno no lo acepta tan fácil la idea pero una vez que lo prueban se llevan la sorpresa de que el sabor en realidad no es fuerte o sea esa es la la magia del sashimi o del pescado crudo que no debe ser fuerte como lo mencionaba Federico entonces se llevan la sorpresa y probablemente en su siguiente visita incluyan más productos frescos a su orden y tenemos un tema como el wasabi y el jengibre yo creo que el grado de wasabi en los platillos es el grado de que tan japonés lo quieran el wasabi es como pasta verde como esta raíz verde es una raíz es una raíz fuerte que es una raíz natural picante y tiene una finalidad que es antiséptica o sea parte de la razón por la cual se come con wasabi es porque tiene una función antiséptica es como un digamos bacteriológico mata bacterias igual que igual que el jengibre igual que el jengibre entonces estos dos productos en la dieta en la ingesta pues ayudan que si llega a haber ahí un alto contenido de bacteria pues saludable pero con un alto nivel por ser pescado te ayuda a que no te vaya tan mal este es parte digamos de lo que nosotros los mexicanos le decimos vamos a coserlo con limón pero es puramente pero a ver ¿a poco el wasabi si lo acepta toda la gente en México? pues cada vez más no ¿verdad? no toda pero cada vez más gente lo empieza a pedir ok porque pues ahora sí que no es un picante como cualquier chile que estamos acostumbrados aquí en México es es una sensación muy diferente bueno nosotros al mundo aportamos los chilitos toreados con así es y eso sí ya hasta en Japón son famosos pero bueno hablando de otros platillos japoneses que estabas mencionando hablamos de los ramens pero por ejemplo la soba la soba que es esta pasta gruesa es común hoy en día o no la soba siento que todavía no empieza a ser tan popular ¿qué es exactamente nos puedes explicar? pues la soba es otra variedad de pastas de pastas hay tres principales la que se usa para el ramen el soba que se usa mayormente sí para sopa pero normalmente es fría y va por aparte no va mezclada con el caldo y el udón que el udón sí puede ir tanto en una pasta con una salsa bueno que no sea sopa y en las sopas esas son las tres pastas principales en Japón y bueno y de ahí ya han venido variedades muy creativas que algunas se les agrega ajonjolí negro se les agrega té verde y se amplía la gama muchísimo oye a ver postres ¿hay postres en Japón? yo creo que conocemos muy pocos postres y los que conocemos aquí no creo que sean netamente japoneses o sí dime la verdad demasiado yo diría y a todo el mundo le gusta el camelado ¿no? el famoso camelado que de japonés no tiene nada o sí a ver dime la verdad de hecho hasta en Japón hay ciertos restaurantes que son solo de postres y es todo lo que puedas comer de postres wow y no incluyen nada salado es puro postre el japonés es mucho de pues ahora sí que le ama la comida y es un placer enorme en la vida la comida entonces pues ahora sí que tanto salada como dulce hay una variedad infinita pero son como pastas son como pequeños dumplings como pequeños pues hay de todo en México los más populares han sido el té por helado la abuela helado capeada con salsas de chocolate fresa también existe el camelado que es la gelatina de café con helado de vainilla el helado de té verde se ha vuelto muy popular también el de lichi se ha vuelto muy popular los lichos son ricos y también bueno eso sí ya ha sido un poquito más invento mexicano el plátano capeado en tempura con helado eso sí es también el camelado no es muy japonés no es ese sí es japonés ese sí es japonés pero en Japón ya existe otra variedad que en México todavía no entra que son postres a base de pastas de frijol helado de de ajonjolí negro interesante sí y el matcha bueno ese ha agarrado una popularidad increíble alrededor del mundo y se ya se hace pan se hace helado se hace todo con el matcha pues caray yo creo que falta mucho todavía por hablar pero pues muchísimas gracias por venir y apoyarnos gracias a ustedes programa a mí como me cuestan trabajo los hashi los palitos ay qué trabajo me cuestan pues yo creo que es parte de pero bueno pero vale la pena intentarlo la verdad pues muchísimas gracias gracias Federico como siempre gracias Toshi 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 Hazama gracias muchas gracias por estar con nosotros gracias al equipo de producción y desde luego gracias a todos los que hicieron posible este programa pero sobre todo a ustedes amigos que nos están escuchando y que nos están viendo y muchas gracias por estar con el mundo en un bocado yo les recuerdo que el próximo sábado ya en punto de la una de la tarde por el 92.3 de FM el 740 de AM y por radioformulacr.com los invitamos a comernos el mundo en un bocado El Mundo en un Bocado un viaje gastronómico a través del tiempo El Mundo en un Bocado it Aer bruja la Vida el 8 el 6 el 9 el 8 el 8 la vgo orbí el 9 el 9 el 9 Gracias por ver el video.